Ladrón. Columna de Álvaro Ramírez González. Era un vuelo Montería a Medellín. Un vuelo normal, pero con una gran diferencia. Viajaba allí Daniel Quintero con su señora Diana Osorio y la gente, no se aguantó. Empezaron los murmullos y comentarios sobre la incómoda presencia de alias Pinturita en ese vuelo y Quintero tampoco se quedó callado. Uno a uno se fue enfrentando con cada pasajero que protestaba por su presencia y se atornó en una avalancha de comentarios y gritos de la gente que exclamaban Rata Ladrón. Quintero trató de defender su gobierno hablando de Hidroituango y EPM, pero la cosa le salió peor. Una gran mayoría de los 200 pasajeros se unieron al coro que le gritaba insultos al cínico Pinturita. Hace pocos días Quintero visitó Cartagena y allí, en el casco antiguo, fue igualmente agredido por decenas de turistas que le gritaban Ladrón. Dejémoslo ahí. ¿Qué significa eso? ¿Han visto el fuera Petro? Ya está en todas partes, en todos los eventos públicos y privados, pues es lo mismo. Es una bola de nieve que crece cada día con los abusos y los desafueros de Petro. Es la expresión de rabia y angustia de la gente normal al ver a un gobernante inútil y corrompido como Quintero. Invade los espacios de la gente normal que no se ha robado nada. ¿Y qué trascendencia van a tener estas expresiones? Para 2025 y en plena campaña presidencial para reemplazar a Gustavo Petro, esta será la impronta de esa campaña. Quintero hizo lo que se le dio la gana con Medellín, el saqueo va por 3,4 billones de pesos, las calles rotas, los parques abandonados, los colegios públicos cayéndose a pedazos, el Hospital General de Medellín, en una pavorosa quiebra y los programas sociales sin recursos. Un presupuesto municipal de 8 billones que se agotó en agosto. ¿Qué hizo todo ese dinero Quintero? Avanzan los procesos disciplinarios en la Procuraduría y penales en la Fiscalía. Pero un saqueo de esas proporciones no puede quedar impune. Y se equivocan Petro y Quintero. Si piensan que Pinturita será reemplazado de Petro. No tiene riesgos. Y una impopularidad descomunal, tal como se vio en ese vuelo Montería-Medellín. A Quintero lo desprecian, pero a Petro también. Ojo con eso. Al final del primer tiempo Petro no ha conseguido nada. Solo un banco de sangre. Tres grupos terroristas, LLFAR, Plan del Golfo, envalentonados, dominando 10 departamentos de Colombia. Y un gobierno errático incumplido e ineficaz que no logra nada. Todo le sale mal. Un gobierno que erocha dinero a mares, las excentricidades de Verónica Alcocer y Francia Márquez. Sin ninguna vergüenza. A que no le funciona ni la economía, ni el desempleo, ni la vivienda, ni la infraestructura, ni los hidrocarburos, ni la reforma agraria, ni ninguna de las otras reformas, ni nada. Todos los sectores de la economía están decreciendo sin esperanza. ¿Qué pretende Petro? Mostrar para que la gente le vote por uno de sus arfiles. ¿Qué puede mostrar fuera el caos y fracasos? Lo que le pasó a Daniel Quintero en ese avión le pasará a Petro donde se presenten. El cagadón de los Juegos Panamericanos lo va a enterrar. Pero jamás pensaría Petro presentarse allí para la inauguración, porque todos gritarían en coro fuera Petro. Ese será el grito de independencia en 2025.